En el centro de cirugías, aquí preparando máquinas, se llama Alan, es la primera bicicleta que se construyó en aluminio de carretera, los primeros cuadros, esta en concreto perteneció al señor Bernal Tbenet, un año que corrió en Teca, ganó dos tours con el peyote, pero la tenemos aquí, es una reliquia y es una bicicleta que me la ha prestado el señor Santiago Revuelta de su museo, un gran museo de bicicletas, os recomiendo verla, y la voy a preparar para la diáubica, vamos a cambiarla por la que corrí el año pasado, algunas piezas necesarias como las cubiertas, muy importante, por lo menos las cubiertas y los frenos, bueno los frenos a las puntas, porque esto lleva a Campanolo Record, cambiaremos las ruedas, y ya de paso pues engrase total a toda la bicicleta para que vaya fina fina para el día, vamos con ello. Little wonder then, little wonder, you little wonder, little wonder you, Big screen dolls, chips and explosions, sleepy time, as all of you, Little wonder then, little wonder, you little wonder, little wonder you, I'm getting it. Intergalactic, seeming to be you, it's all in the tablas, me secret time, Little wonder then, little wonder, you little wonder, little wonder you, Mars, happy nation, sit on my karma, dying meditation, take me away, Little wonder then, little wonder, you little wonder, little wonder you, Little wonder, you little wonder, you little wonder, little wonder you, Little wonder, little wonder, you little wonder, you little wonder, Little wonder, little wonder, little wonder, little wonder, Little wonder ¿ver τις him? Little wonder, little wonder, little wonder, maestro redeosion, little wonder da nieve lies, Little wonder, un wonder, durfert fin, Little wonder, laio problem, but did be the best hope to see, Little wonder whoaire se van a parir dejar porAR la drapie. Hey, le du ste passes a democrata mariniake, Little wonder, a duriatザоля realidad, So far away So far away So far away So far away So far away